Vamos con nuestro primer tema de hoy. El partido del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se convirtió en una nueva fuerza política de oposición en Colombia. Tras los resultados de las elecciones legislativas, el exmandatario consulista única al Senado por el Movimiento Centro Democrático obtuvo hasta ahora lo que se ha hecho de conteo oficial en Colombia, 19 sillas en el Senado. Para algunos esta cita democrática fue un barómetro para medir cómo el pueblo realmente está visualizando la nación y cómo va a votar en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 25 de mayo y en las cuales el presidente Juan Manuel Santos aspira a una reelección. La jornada electoral legislativa en Colombia deja varias interrogantes de lo que sucedería en el país en los próximos cuatro años. Debido a que el oficialismo colombiano llega al Senado sin mayoría absoluta. Así lo dio a conocer el último boletín emitido por la Registraduría Nacional de la Nación, donde se muestran los resultados electorales. El partido de la U obtuvo 21 curules, siete menos que en el 2010. El partido del expresidente Álvaro Uribe Centro Democrático obtuvo 19 escaños. El partido conservador con 19 curules obtuvo tres menos que en las elecciones pasadas. El partido liberal se mantuvo con 17 senadores. Por su parte, Cambio Radical con nueve congresistas aumentó una silla en el Senado. El partido de Alianza Verde con cinco senadores se mantuvo. El polo democrático con cinco curules perdió tres a comparación de las anteriores legislativas. El escándalo por la discriminación a las personas en condición de discapacidad le pasó la cuenta de cobro al movimiento político Mira. Por la baja votación se quedó sin senadores y perdería su personería jurídica. Ante esta victoria, Uribe celebró y aseguró que el país votó por la democracia. Votamos por San Andrés, por la patria integral. Hoy votamos en solidaridad con los disidentes democráticos de Venezuela. Hoy por Venezuela, mañana por nosotros. Hoy votamos contra el castrochavismo que algunos quieren traer, que el gobierno propicia, que otros prefieren no enfrentar. Por su parte, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos se mostró confiado por el apoyo en las urnas e invitó al senador Uribe a trabajar conjuntamente por Colombia. Yo también quiero felicitar al senador Uribe, su grupo que tuvo un decoroso segundo lugar. Espero, espero que podamos dejar a un lado los odios, los rencores y trabajar por el país. Ante estas declaraciones del mandatario colombiano, los expertos señalan que el oficialismo tendría que buscar el apoyo de los movimientos políticos para sumar la mayoría en el legislativo y aprobar los acuerdos que se alcancen en los diálogos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Sin embargo, la llamada coalición de la Unidad Nacional tendría las cosas un poco más fáciles en la Cámara de Representantes. Allí los partidos de la coalición obtuvieron 82 escaños, prácticamente la mayoría. ¡Que viva Colombia! Debatimos así este tema. Saludo desde el Centro Internacional de Noticias de NTN24 a Claudia López, senadora electa por la Alianza Verde Politóloga. Y desde Medellín, Colombia, nos acompaña Paola Holguín, senadora electa por el Centro Democrático, ex asesora del expresidente Álvaro Uribe Vélez y también del expresidente mexicano Felipe Calderón en materia de seguridad. Gracias por acompañarnos. Senadoras electas, bienvenidas a Suma la Noticia. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Nueva York. Primero, felicitarlas a las dos. Queremos desearles toda la suerte para el trabajo que se viene por el bien de Colombia, sin duda alguna. Senadora Holguín, gracias por acompañarnos. Bienvenida también a usted. ¿Cuál es la lectura, políticamente hablando, que se le da a los resultados que tuvieron, obtenidos más bien es la palabra, por el Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe en las elecciones legislativas? Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Un saludo a usted, a los televidentes y a la senadora Claudia López. Nosotros recibimos con alegría el resultado. Es un resultado muy importante para un movimiento nuevo, para un movimiento que pudo hacer tan poco tiempo, campaña. Estamos muy contentos, muy preocupados también por la forma en que se dio esta elección, por las trampas, por los fraudes, pero estamos listos, listos para empezar a trabajar muy duro por Colombia desde el Congreso. Ahora, señora Holguín, me preocupan dos cosas que escuché. La primera es, ¿preocupados por los resultados, preocupados por el fraude? ¿Qué tipo de denuncias están haciendo ustedes? Nosotros hicimos varias denuncias, primero por la cantidad de dinero que circuló en esta elección, dinero que fue entregado por el gobierno a parlamentarios y que se usó en la compra de votos. También denunciamos, por ejemplo, la manera en que se impidió que muchos de los testigos electorales de nuestro partido acudieran a las urnas para vigilar la votación. Hicimos varias denuncias en el día de ayer porque encontramos, por ejemplo, en el caso de Medellín, que en algunos municipios no entregaron tarjetones a Senado y que llegaron algunas bolsas abiertas al sitio donde se iba a hacer el escrutinio. Entonces, se presentaron muchas fallas ante las cuales hemos manifestado nuestra preocupación públicamente. Hemos hecho las denuncias ante los entes competentes y hemos emitido un comunicado de parte del partido. Ahora, señora Holguín, sigo con usted antes de darle paso a la senadora López. ¿Estas denuncias que ustedes han hecho cree o está usted poniendo sobre la mesa que complicaron la votación de su movimiento, del partido del Centro Democrático? ¿Eso hizo que no se cumplieran las expectativas que al inicio el mismo expresidente Álvaro Uribe había puesto sobre la mesa, que serían más curules cuando sabemos que fueron 19 hablando del Senado? ¿Eso complicó esa votación según ustedes? A nosotros nos preocupó mucho la utilización de publicidad tramposa por parte del partido de la U, donde se quiso confundir al elector diciendo que ese era el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nos preocupó la compra de votos y sobre eso también hicimos las denuncias pertinentes ante la Comisión de Acusaciones. Nos preocupó la falta de garantías, por ejemplo, con el tema de los testigos electorales en algunos lugares. Las denuncias se han hecho, el pueblo colombiano se manifestó, se manifestó a favor del Centro Democrático. Nosotros, siendo un partido nuevo, logramos obtener la segunda votación más alta al Congreso, pero también manifestamos una enorme preocupación porque la tendencia que venía mostrando la registraduría en votación de un momento a otro cambió abruptamente con unos votos que al parecer provenían de departamentos de la costa atlántica. Vamos a darle paso a Claudia López, senadora electa por la Alianza Verde. Senadora López, bienvenida a Suma la Noticia. Gracias por acompañarnos para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, Estados Unidos y también el Caribe, deseándole también toda la suerte del mundo en este nuevo reto y, por supuesto, las felicitaciones por el curul alcanzado. Bueno, senadora López, podemos poner en contexto, sobre todo para la audiencia en América Latina y los colombianos, que también los ven afuera para saber qué pasó en su país, cuál es la lectura que se le da a las elecciones legislativas del domingo en Colombia. Muchos dicen que gana Juan Manuel Santos, pero que se debilita el santismo. Y por el otro lado vemos también diciendo que el expresidente Uribe es el gran ganador de la contienda. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que esta es una contienda opaca, debo decirlo. Los que ganaron fueron los ciudadanos indignados, que en su mayoría no creen en la política y en el Congreso, y que decidieron rechazar estas elecciones absteniéndose de votar. La abstención fue la que ganó y el voto en blanco se triplicó. De manera que ese es un mensaje para todos los que competimos en esta intendencia, en esta competencia de que la mayoría de los ciudadanos de Colombia no cree en este sistema, está descreída y decepcionada del Congreso, y el Congreso tiene una gran deuda para reivindicarse con los colombianos, y esa es la oportunidad que tenemos en esta legislatura, dar unos debates decentes, con altura, de sacar adelante las reformas que están esperando los colombianos en materia de justicia, de educación, de salud, por supuesto de paz y posconflicto, para que realmente el Congreso pueda reivindicarse con la mayoría de la opinión pública colombiana. Y usted habla de esa deuda, senadora López, y senadora electa, senadora López, ¿cómo queda realmente con el espectro, cómo quedaron las fuerzas en el Senado, en el Congreso colombiano? ¿Cómo ve usted que esas deudas, valga la redundancia, que se le están adeudando a los colombianos, se puedan consolidar? Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que justamente el gran problema de la política colombiana hoy en día es que el Congreso va por un lado, representa muy bien a la clase política, a la clase vinculada con la parapolítica, más de 20 congresistas electos siguen teniendo vínculos con la parapolítica, con mafias, con clientelismo y corrupción, pero no representa bien a la mayoría de los colombianos, es que ese es el divorcio. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores ayer? Los nostálicos de la parapolítica, nada más viejo que Álvaro Uribe en la política, pues de nuevo no tiene nada, es un hombre que lleva 30 años en la política, gobernador, co-gobernó con la parapolítica en sus 8 años como presidente, de manera que esa es la vieja política, que se confrontaba y que también, digamos, ganó con el clientelismo del gobierno del presidente Santos, que está abusando de manera infame de los recursos de los colombianos para entorpecer esta campaña al Congreso, buscando apoyo para su propia reelección, de manera que es esa vieja vendetta y esa vieja competencia entre dos viejas políticas, la de los nostálgicos, de la de la parapolítica y las del clientelismo del actual gobierno, desafortunadamente esas son las mayorías del Congreso hoy. ¿Y cómo explican eso, señor Holguín, cuando usted habla, cuando escucha, perdón, hablar de una vieja política de Colombia, pero que siguen manteniendo una fuerte votación entre sus habitantes? Aquí hay una cosa clara, el expresidente Álvaro Uribe llega al Congreso con una lista cerrada, hoy vamos a ser un grupo de 19 senadores, la mayoría jamás habíamos participado en una elección popular, llegamos de sectores empresariales, académicos, y esa es la verdadera renovación de la política, además es gente que hace política distinto, nosotros le ofrecimos al país un partido basado en cinco pilares, que son la seguridad, la inversión, la política social, el Estado austero y el diálogo popular, nuestra oferta fue recuperar la confianza y dignificar el Congreso, y los colombianos salieron a votar masivamente por eso, mire, a pesar del fraude y de las trampas que anteriormente señalé, el expresidente Álvaro Uribe llega con un grupo de 18 senadores más, yo creo que eso muestra qué quieren los colombianos, fue una votación importante, nosotros solo tenemos gratitud con el pueblo colombiano por el apoyo, y le reiteramos el compromiso que tenemos con una serie de reformas que le hemos estado proponiendo, que los colombianos nos vienen exigiendo en el recorrido que hacemos por el país, y el 20 de julio entrarán los primeros proyectos del bloque del Centro Democrático. Tengo que hacer la primera pausa señoras, revisamos las cuentas en Twitter que están en estos momentos apareciendo en su pantalla, donde nuestros televidentes en toda América Latina nos reportan su audiencia y sus opiniones sobre el tema propuesto el día de hoy, las revisamos y vamos después a una pausa. Arroba Jorge Arturo Saza El expresidente Uribe mostró que tiene alta popularidad y que su mensaje aún cala entre el público. Arroba Laura Rodríguez Se demostró que el expresidente Uribe aún tiene una alta popularidad entre las personas, hasta el punto de consolidar su partido. Arroba Darío El principal problema es que Uribe puede ser una piedra en el camino para el proceso de paz que se está llevando a cabo en Cuba. Arroba